Hola, como les va mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art y el día de hoy vamos a estar haciéndole una reseña, vamos a estar conociendo este producto que chistosa la marca Chuchu, para que no se nos olvide de la marca Chuchu es un gel en crema sólido y nos están trayendo en esta cajita tan bonita, nueve colores y digo está muy linda la cajita porque está como en degradé, en unos colores rosados muy bonitos aquí nos está explicando que vamos a usar la lámpara LED, que es totalmente orgánico que no tiene olores desagradables, que está libre de químicos, que es de crueldad animal libre y que tampoco contiene parabenos, bueno en la parte de atrás vienen los ingredientes los cuidados que tenemos que tener y sus redes sociales, ok y bueno vamos a abrir esta cajita y está muy curioso mis divinas porque miren es una paletita, es una paletita imitando a una paleta de sombras de ojos y eso a mi me maravilló porque nunca había visto algo así, entonces eso es innovador y vamos a abrirla y en la parte de acá contiene un espejo y ahí están los nueve colores están muy bonitos, tiene un gris, un maúbe, un color oscuro, ha de ser un negro, tiene un azul marino un azul rey, un rojo, más bien un rojo anaranjado pero como neón, tiene un dorado, un cafecito y un plateado, estos dos son metálicos o con glitter, ahorita vamos a estar viendo está muy bonito y aunque sí, también venía en la cajita este pincelito que también tiene allí la marca chuchú, miren que simpático y si abrimos el pincelito, miren tiene aquí una brocha para gel de muy pero muy buena calidad y pues vamos a estar haciendo un muestrario nada más para ver de qué manera trabajan estos geles, pero déjenme poner algo allí para que no vaya a ver un charolazo del espejo, ok, así vamos a trabajarlo, ok, y vamos a estar haciendo aquí un muestrario, vamos a ver de qué manera trabaja, ok, no nos están dando nada como para limpiar la brochita, pero yo aquí me voy a arrimar un poquito de alcohol en esta copita, por si tenemos necesidad, voy a poner aquí un poquito de alcohol y pues vamos a empezar mis divinas, vamos a ver de qué manera trabajan, voy a mojar un poquito mi brochita en el alcohol y vamos a empezar primero por los colores sólidos, vamos a ver qué tal nos va con el gris, oh, fíjense que yo pensé que eran muy duros y no, son totalmente cremosos, por dónde empezaré, a ver acá, son cremosos, ay, qué bien, qué maravilla, qué bonito, miren qué suavemente se puede deslizar por el tip, estos, este muestrario, estos tips que trae el muestrario, están lisos mis divinas, no tienen, no los raspe para que tuvieran adherencia y miren qué fácil pintó, qué bien, pintó igual que como si pinto con un gel común y corriente, normal, así un gel de bote, ok, pues voy a estar haciendo los demás y ahorita regresamos para seguir comentando, lo estoy limpiando mi brochita entre color y color para que las curemos al mismo tiempo y también para que no se nos vayan a contaminar los colores, simplemente la estoy limpiando con alcohol en esta servilletita y pues vamos a continuar, aquí voy a poner un poquito la cámara rápida y alguna musiquita que no se ¡Gracias! ¡Gracias! Ok mis divinas, aquí están con la primera mano Y yo me sorprendí de estas dos Porque yo pensé que era un azul marino muy fuerte Y un negro, por eso no las quería tocar hasta el último Pero miren, que sorpresa Es como un rojo Como que da la intención de que va a ser un rojo muy fuerte Como un rojo vino Y el otro es un morado muy bonito Y así se ven translúcidos los colores El gris no, el gris no está tan translúcido Voy a darles una segunda capa Estos dos son glitters Pero el de medio no le entiendo mucho, este cafecito Porque está medio granuloso Pero bueno, voy a dar una segunda capa Pero primero vamos a curar la primera capa Mis divinas Y les voy a poner 60 segundos Ok Y luego vamos a seguir dando la segunda capa ¡Suscríbete! 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 Mis divinas, esta es la cuestión Ya van dos capas Y esta sí tiene como granulosa Será así? Bueno, de todas maneras les voy a poner encima Un top coat Ok, y la moradita y esta que habíamos dicho Son muy transparentosas Entonces yo pienso que estas se pueden usar Incluso como si fuera acabado gelatina Pero bueno Voy a darle una tercera capa A estas tres que lo necesitan más Son cuatro Esta se ve un poquito transparentosa Esta también de aquí abajo Y bueno, ya les enseño el resultado final Vamos a darles entonces una tercera capa Y ahorita regreso ya con el resultado Bueno, aquí ya les había aplicado yo Un top coat No wipe Y ya me quedaron así Esta que es granulada Queda un poquito granulada A pesar de que le echamos ya el top coat Pero es muy bonito color Es muy bonito diseño Es así como un color nude Con un poquito de glitter El glitter viene siendo doradito Los glitters Estos de aquí están muy bonitos Esta no es plateada Es holográfica Iridescente Esta sí es dorada Este sí va a ser Aunque le pongas más capas Un azul translúcido Este sí es un azul mate Un color maube o rosita Muy bonito Pero tiene un poquito de peach Este sí es un color sólido Este también Este rojo Rojizo Estilo como Coca-Cola Ok Este sí viene siendo transparentoso Igual que este otro Y estos dos Para mí vienen siendo mates Y bueno Así es como nos quedó Nuestro mostrario Así es como quedan Estos colores Que pienso Está muy bonita La selección Me encantó La presentación En forma de paletita En forma de paletita Este Y curiosamente Pues el espejito ¿Verdad? Pero sí es Es una Es un espejito Yo creo que sí Vamos a ver si le podemos Quitar este plástico Tiene un plástico Aquí mis divinas Y está bien pegadito Ese plástico Ah miren Sí miren Es un espejito Para que tú te estés viendo Mientras hagas Las Las uñas Y bueno Está muy bonita La presentación Me gusta Te Te ocupa menos lugar El contenido Va a durar suficiente Se me hace muy muy bonita La presentación Me gustó mucho También me encantó Me encantó mucho El El pincel Está de muy buena calidad Ahorita ya Lo limpie muy bien Lo aplané Y pues que trae su Su tapita ¿No? Para que se siga Este Conservando Bueno mis divinas Sí Realmente Sí me gustó Este producto Cualquier duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios Aquí abajo En la cajita De información Les dejo Los enlaces Si gustan Ir a conocer Estos productos Les mando un beso Y nos vemos En el próximo video Bye Bye